La nena igual con el mismo género. Ay, el arbolito de Navidad. Era el parámez. Bueno, es de Pupetete. Me encanta el género, pero yo digo, ¿estás armando el arbolito de Navidad o estás preparándote para el final del Servian? Ya, claramente. O sea, no, no. Y esta cosa que hace este maridaje con la nena, no me gusta para nada. La nena no me gusta lo que hace. ¿Por qué? Porque no me divierte. O sea, no te gusta que ella se combine con la nena. No, no, y lo viene haciendo hace rato. Sí, sí, sí. Lo viene haciendo hace rato. En sus redes lo hace todo tiempo. Y con los tules y todo eso. Tiene dos cosas importantes. Tiene corsetería, que es lo que se usa. Tiene mini paillette, que es lo que se usa. Y tiene plumas, que es lo que se usa. Pero lo puso todo junto. Está todo junto. No, el vestido no es feo. El vestido es divino. Lo que pasa que normalmente no es autoría completa de los chicos de Pupetete. Ella mete la cuchara y le dijo más arriba, que se me vea más la tanga. Mirá. Que se me vea la tanga. Claro, se le vea. La tanga nude, ¿no lo habías visto? Es como celestita la tanga o no. No, es nude. Es color piel. Color piel. Y es de atrás. Es celeste, chicos. Se le ve. Si fuera color piel. Y si se da vuelta, que es tan cura. No, no. ¿No es celestita? Atrás está en culo. De acá se ve celeste. No, no. Pero es color piel. Color piel. Es nude. A mí me pasa. Matilda me gusta porque es una tela para una princesita linda. Es para el cumpleaños para jugar. Pero claro, mirá qué lindas las sandalitas que tiene con las alitas. Las sandalitas te cuesta el departamento tuyo, la chiquita. Claro, claro. Ella está divina, pero Luciana no me gusta. No sé, me parece que... Asistente de mago. Me da como... Asistente de mago, ¿eh? Asistente de mago. Navideña, ¿verdad? Viste que el mago hace esto, mirá. Claro. Hacen así con el tajo. Es asistente de mago. Pero vos sabés que en las fotos, yo no la había visto en video, la había visto por foto. En foto daba mucho mejor. Es porque el género es un género importado, los chicos trabajan con géneros importados. ¿Qué es lo más lindo que tiene? Las sandalias. Las sandalias. Giuseppe Zanotti. Divinas, las de carísimas. O sea, tendría que haber ido en tanga y con las sandalias. Está perfecto. Ahora, ella pide ir con la nena. Como ella pide. No, yo creo que los deben haber invitado a los dos. Te invitan siempre con un acompañante. Y Luciana, con la gente que no está con Martín, está solita. Qué linda que es la hija, por favor. ¿Vos viste lo linda que es? Y bailó cuando hicieron la breche, que después se armó tipo de liche. Ángel subió una historia de Matilda en el escenario bailando recontenta. Y es una nena tan educada, tan educada, tan educada. Bueno, Luciana es una mujer muy educada. Sí, muy educada. Es una mujer muy educada. Y es muy buena persona. Me da risa igual verlas a las dos. A mí también. Porque como... Bueno, vamos a ver. Hablando de los infiltrados, ¿no? Sí. Colado, mi amor, se dice. ¿Vos decís que se coló? Bueno, yo lo quería hacer más útil. Yo te digo colados. Nosotros ayer estuvimos acá con el Wandy. Estuvo Carmen, que es el pollo de Carmen Bargueri. El Wandy. ¿Cómo el pollo? ¿Es el pollo de Carmen Bargueri? ¿Y el pollo no es de Neval? No, ese es su hijo. Carmen va amadrinando gente. Como lo hizo con nosotros, lo eligió a Wandy. Ahora ya se cansó de nosotros y está apostando el Wandy. Está con el Wandy. Le gusta el Wandy. Sí, el Wandy es como un chorro de las redes sociales, ¿o no? Claro, que sí. No, no robó nada. Sí, invade propiedad. Invade propiedad. Yo lo denuncio si me metes a mi casa. No sé, no sé. No sé.